Música Y que pasa Gameplayers Hoy estamos en un nuevo video muy especial Y como podéis ver en el titulo y en la miniatura Me voy a montar un nuevo PC y me diréis ¿Por qué? Pues mirar, tengo aquí este micrófono Que es el Wave 3 Y tengo aquí este portátil Y este portátil es muy ruidoso Como podéis estar escuchando Que bastante ruido hace Y no sé si os recordáis que en el anterior directo En el concierto de Jota Balvin Pues escuchaba mucho ese ruido Y eso no puede ser Que se escuche más el ruido que mi voz Así que he decidido montarme un PC a piezas Y me diréis ¿Qué piezas lleva? Pues lo veréis a continuación Tengo un montón de piezas Y lo que me falta es la memoria RAM Vamos a empezar por lo más importante El procesador He escogido este Ryzen 5 2600X Porque tiene 6 núcleos, 12 hilos Y puede llegar a 4,3 GHz Y además me irá bien para editar vídeos, hacer streaming Y es rápido en juegos Y cuesta unos 150 euros Luego pasamos a por lo más importante Bueno, por la segunda cosa más importante La placa base Esta es la MSI B450M A Pro Max Y aquí es donde menos he invertido Porque cualquier gráfica Que sea compatible con AMD La puedo montar aquí Y luego esto irá al Y pica unos 50 euros Muy barato, ¿no? Sí, pues la verdad Demasiado barato Luego esto irá alimentado Por esta fuente de alimentación Nox Urano Que cuesta de 750 vatios Certificada 80 plus bronce Que vale 60 euros aproximadamente De todas maneras Tenéis todos los componentes Que os iré hablando En descripción Y lo más importante La caja donde ver todo Lo que os iremos mencionando antes Es la Aerocool Shark Es una caja ATX La cual puede montar la placa Y todo lo que he ido comentando en el vídeo Y pica unos 40 euros Y bueno, ahora vamos a hacer el unboxing Empezamos abriendo la placa base Que aquí va a ir montado todo Es bastante barato Como os he dicho al principio Y mirad, es esta Aquí tengo unos puertos Que os iré explicando Medida vaya pasando el vídeo Y bueno Aquí está el placa Y aquí tenemos El brazalete Que va a ir aquí En la caja Va a estar en la parte trasera Esto Una pegatina Que bien Que guapo está Aquí te he incluido un CD De drivers Para que todo funcione correctamente Un gracias por comprar Cable SATA Para los discos duros Que los necesitaré Para instalar el sistema operativo Y todo Y aquí tenemos Un tornillo Y instrucciones De montaje Pero no me son necesarias Porque yo sé montar estas cosas Bueno, una vez Vamos a dejar Por aquí esta caja Y vamos a pasar A la placa base Que de hecho es bastante bonita Tiene solo dos slots para RAM Porque es una placa base económica No hay que irse A por las placas base X570 Que tiene AMD No hay que irse A por esas Pero si tenéis un presupuesto alto Podéis ir Y bueno Vamos a ver cuál es Hombre Está muy guapa Aquí chicos Irá el Ryzen En concreto Este de aquí Aquí va a ir La tarjeta gráfica Que muchos me diréis ¿Cuál es? Una 1050 Ti Sé que Es bastante corta Y por eso me diréis ¿Por qué no es una fuente de 750 vatios? Estaba La gráfica 1050 Ti Consume muy poco Porque En unos meses Quizás la cambia Porque Se me va a quedar corta En un poco tiempo Aquí tenemos los puertos Cable de internet TRJ45 Para ir súper bien En el Fortnite Superfly 4 USB 3.0 Salidas de audio Un HDMI De toda la vida Un DVI Y no sé qué puertos son estos Pero se están apareciendo por pantalla Vale Una vez ir a la placa Vamos a ver los conectores Que se ya lo abriré Cuando toque Pero ahora vamos a abrir el Ryzen Ahora vamos a abrir el Ryzen Voy a pegar un corte con un cuchillo Vale Ya hemos pegado el corte Abrimos esto Y os voy a enseñar el CPU Pero aparte del CPU Ahora falta un disipador Porque esto se calienta Y bueno No es como Intel Que en los procesadores de décima generación Se calientan mucho Y necesitan su refrigeración líquida Pero no Aquí Como podéis ver Aquí hay un disipador Que además Te incluye pasta térmica No has de comprarte Y aquí está El procesador Que como podéis ver Tiene muchos pinchitos Que esto va a ir colocado Aquí exactamente Y luego aquí la gráfica Aquí las memorias Y bueno Esto es el CPU Ahora vamos A por la fuente de alimentación Y vale 150 euros Este bicho Como os he comentado Antes vale 60 Bueno 70 por ahí 50 o 70 Luego os ha aparecido por pantalla Más bien Os habrá aparecido por pantalla Y bueno Aquí nos encontramos Un poco Las especificaciones Y todo lo que tiene Las características También lo tenéis en descripción Todo lo que menciona Este vídeo está aquí Quitamos estos plásticos Que son muchos plásticos Que son muchísimos plásticos Y como podemos ver por aquí Soportará ese ley Que podríamos tener Dos tarjetas gráficas En una placa base Pero Esta tarjeta Esta placa Solo permite tener Una De todas maneras De tener dos tarjetas gráficas No merece la pena Porque No 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 tiene tanta ventaja Pero Algo No será Y nunca Lo he probado Y no sé cómo Funciona De todas Maneras Porque De verdad Que Bueno Me he cargado la caja Chicos F F por ella Pero las cajas Si has rompado Bueno F Pero Y aquí la tenemos Manual De instrucciones Y al parecer No sé si es modular En teoría no Pero Pesa mucho Aquí tenemos Todos los conectores Que nos harán falta Para la Placa base Que luego Os iré explicando Dónde va Cada puerto Y Vamos a ver Cable de alimentación Para corriente Y aquí está La señora Que tiene 750 Vatios La fuente de alimentación Y aquí hay un ventilador Que esto irá Abajo De donde va a ir En esta caja Y si damos la vuelta Aquí Nos encontramos Sabiendo un poco Lo que tiene Y todo Como Podemos Conectar Algunas cosas Aquí nos pone La certificación 80 plus bronce Que no está Nada mal Sé que está 80 plus gold Pero No No importa Ahora Vamos a pasar Por el case Después de esta grabación Vamos a sacar La caja legendaria Donde irá Todo montado Y bueno Aquí tenemos El plástico Aquí tenemos Los puertos El botón De encendido Para reiniciar Si no podéis Reiniciar Desde Windows Puertos de auriculares Y de micrófono Dos USB Normales Un USB 3 Este es para Que Una rejilla Antipolvo Y esto Y esto Se va A iluminar Pero todavía No sé Cómo se cambia Y pica Unos 40 euros Vamos a sacar Este plástico Sé que Podría dejarlo Más tiempo Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo saco ya Y bueno Ahora sí que sí Esta es la caja Aquí te incluye Manual de instrucciones Aquí dentro Sé que no se va a ver Mucho Porque es de color negro Pero algo se verá Y vamos a sacar Este Esto de aquí Porque Esto No os lo he explicado Pero Aquí Será Donde estará El ventilador De la gente De alimentación Que Claro De ventilar No puede ir Hacia arriba Porque si no Se va A calentar Y podría ayudar A apagarse ¿No? El ordenador Por cierto Por aquí está Ideas Hola ¿Qué tal? Ideas ¿No nos vas a ayudar A montar el PC En los próximos Días Cuando me lleguen Las memorias? Claro que si Nos montaremos juntos Sí, sí Eso iría Salga el sábado Y ahora sí que sí Ya hemos acabado De montar Todo De abrir Todo el hardware Ahora sí que sí Bueno Chicas Me das Pedir Recordar De darle a like Suscribiros A este canal En el próximo video A este canal Lo montaremos Activar La campanita ¡Gracias! ¡Gracias!